Hola Leonardo, muy buenos días. Pues poco a poco empezamos a conocer más detalles de la vida, de quiénes eran, de la historia detrás de estas tres personas víctimas fatales del accidente del día de ayer en UBAT. Uno de ellos, el piloto, el doctor Fabio Grandas, quien además era el padre de este menor de un año y seis meses, único sobreviviente de este fatídico accidente y además esposo de esta mujer que también perdió la vida lastimosamente en este accidente. Vamos a ver en pantalla un comunicado que publicó hace algunas horas una misión en la que él trabajaba. El doctor Grandas era miembro de la Asociación Médica de Transplantes en la Fundación Santa Fe de Bogotá y UCI como médico cirujano de trasplante de riñón. La aviación y la patrulla aérea fueron sus principales pasiones hasta el último par de años, hasta que el amor a su familia se convirtió en su principal inspiración. Nos unimos al dolor que embarga esta inesperada tragedia. Además, extendemos nuestras condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo. Sus amigos y colegas lo extrañamos. El doctor Grandas, una eminencia en la medicina, además ejercía como profesor en la Universidad de los Andes y hacía parte también, como les decimos, de una misión médica. Vamos a hablar nuevamente con el doctor Javier Figueredo. Él es director de la CRUDE de Cundinamarca. Director, gracias por continuar con nosotros en Arriba Bogotá, por estar al tanto de esta emergencia del municipio de Uate. Expliquémosle un poco a los televidentes de qué se trata una misión médica. Bueno, la misión médica es un emblema que nos identifica a todo el personal de salud que hacemos asistencia en zonas de conflicto. Adicionalmente, hace algunos minutos contábamos una posible hipótesis sobre cómo puede un menor de edad, un niño de un año, sobrevivir a un accidente de este tipo. Asumimos que se tomaron las medidas de protección cuando se dicta una alerta o una emergencia y asumimos que la madre del menor tomó las medidas pertinentes para la protección de él. Por ejemplo, ¿cuáles son estas medidas que uno puede tomar en caso de un accidente de tal tipo? Sí, cuando son menores de edad tienen que estar con sus padres, entre sus piernas, tomar una posición fetal y hacer una protección del mismo. Un instinto de sobrevivencia. Un instinto de protección, sí. Además, doctor, este doctor Grandas era una eminencia en la medicina. El doctor Grandas era muy reconocido ya que era un excelente cirujano, hacía parte de la red de trasplantes. Aparte de eso, era un apasionado por el apoyo a la comunidad más vulnerable, por lo cual hacía parte de la patrulla aérea colombiana. Gracias, director, por acompañarnos en Arriba Bogotá. A ustedes, muchas gracias. Miembro, entonces, de la patrulla aérea colombiana, de la red de trasplantes, además médico cirujano de la Fundación Santa Fe y profesor también de la Universidad de los Andes. Es parte de la historia detrás del piloto que perdió la vida el día de ayer en el municipio de Uatec. Nos vemos en minutos aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.